La Unidad Judicial Penal de Tulcán en audiencia de juzgamiento por delitos contra la flora y fauna silvestre sentenció con pena privativa de libertad de un año una multa de cuatro salarios básicos unificados y un pago de 3.860 dólares por concepto de reparación integral al implicado por la comercialización de 10 colas de lobo de páramo o zorro antino. Posteriormente se verificó la coloración del pelaje de las evidencias decomisadas y se concluyó que los ápices de colas pertenecían a individuos de especie en categoría de amenaza vulnerable, lo que indica que presenta una alta probabilidad de convertirse en una especie en peligro de extinción debido a la disminución de sus poblaciones, fragmentación de sus hábitats o la disminución de la distribución natural de la especie. El tema del tráfico ilegal de vidas silvestres es una de las principales causas que afecta a las poblaciones de especies y también el tráfico de sus elementos constitutivos, tal vez como plumas, como pieles o como en este caso es las colas de lobos de páramo. Si bien es cierto, el lobo de páramo es una especie que está en una categoría vulnerable a nivel nacional y según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, menciona que esta especie, si bien es cierto, no está en un grado alto de extinción, pero de no tomar acciones pertinentes se llegaría a estar en una categoría de peligro crítico o en extinción de la especie. Esto ha determinado que justamente se haya puesto esta sentencia a la persona e indicar que todo el tema referente a lo que es cacería ilegal, cacería de especies, está totalmente prohibida a nivel nacional, salvo la cacería de subsistencia. Durante la tarde del 29 de mayo del 2018, los peritos del PRAZ asistieron a la Unidad Judicial Penal de Tulcán para dar testimonio de su informe pericial. Estas evidencias permitieron al juez dictaminar la sentencia a favor del cumplimiento y el respeto de los derechos de la naturaleza. Actualmente nosotros tenemos una constitución en la cual nos establece derechos para la naturaleza, establece derechos de protección, a que nosotros respetemos lo que tenemos, respetemos la vida silvestre, respetemos nuestra flora y fauna que son nuestros recursos naturales. Todo lo que es conservación, vida silvestre, recursos maderables y todo lo que nosotros conocemos como naturaleza es de interés público. Por lo tanto, esta clase de hechos son sancionados ya dentro de lo que es el Código Integral Penal con sanciones privativas de la libertad. Con cámaras de Johnny Galvich, administrada El Informativo.